A propósito de la libertad, o no tan a propósito de la libertad, pero no quería dejar de preguntarte ¿Qué te parece el despido de Paulina Allende Salazar? Sí, pues yo hago mirar las palabras del periodista... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Este cabro que sale en el 11. ¿Cuál de todos? Paulsen. Ya. Que dijo que en el fondo... Fernando Paulsen. Absolutamente fuera de lugar, fuera de época. Un retroceso enorme. Ella tuvo una salida madre al segundo, porque no duraron más de tres segundos. Dijo, ah, disculpen. Y dijo la palabra carabineros. Son Paco. Todo el mundo lo ha llamado Paco todos los días. Los que se rajan vestidura lo han llamado Paco. Pero bueno, puede llamarlo carabineros. Y con eso le echaron. O sea, Mega muestra claramente que el dueño de Mega representa una postura política. Son los mismos dueños de Falabella, usted sabe. Los Solari, ¿no? Heller Solari son los dueños de Falabella, del Club Ípico. Era dueño de la U, gracias a Dios ya no. Y entonces gente que representa una oposición empresarial y política, de derecha o de extrema derecha. Entonces, claro, ella, para congraciarse con el poder, la despidieron a una excelente periodista. Premio Lenka Franulich, 2019. La verdad es que un despropósito de ese despido. Debe estar más arrepentido, además, porque una estupidez. O sea, no tenía ni pies ni cabeza. Había que sentarse 30 segundos en un escritorio para pensar, no, no, no es la pena. No tiene sentido pedir disculpas y con eso basta, digamos. Además que el general que... Ya, ya ha tenido problemas. El general que la quiso ningunear y vetar, ya había perdido un recurso de protección. Tú lo sabes, ¿no? O sea, la Corte Suprema le había dicho, usted no puede decir quién está en una conferencia de prensa o no. Ya lo había perdido. Con un atentado claro contra el derecho a las comunicaciones. Entonces, ese tipo de carabineros no deberían estar en la institución, digamos. ¿Dolina podría alegar o demandarla? Creo que se presentó un recurso de protección y lo van a ganar porque es una copia de otro que ya se hizo contra ese mismo general. Por lo tanto, vetó a una periodista de una conferencia de prensa, un punto de prensa. Y eso atenta contra el derecho a las comunicaciones, el derecho a la información, el derecho a la verdad. Pero ese no es contra Megas, ¿sí? No, ese es contra el carabinero. Ah, perfecto. Pero Megas, no, porque ahí tendría que entrar. Si es que entra algo, es una demanda laboral, digamos. Más por despido injustificado. Exactamente. ¿Tú tuviste una demanda así con Megas, no? Tuve una demanda con Megas, sí. ¿Y qué pasó ahí? Porque en un principio como que habías ganado, pero después... No, no, perdí primero, en primera instancia, gané en la Corte de Apelaciones. Y la Corte Suprema, en un fallo bastante extraño, perdí. Tres, dos. Dos abogados integrantes que son representantes de empresas. Porque al final los abogados integrantes no son gente que... Abogados integrantes. Si no son jueces, son abogados integrantes. Nosotros en el proyecto de Constitución, este que tengo acá, te lo voy a mostrar. Mira, entra la curiosidad. ¡Oh! Aquí está el proyecto. No fue aprobado. Pero en este, nosotros terminamos con los abogados integrantes. Porque no son jueces. Bueno, esos dos abogados integrantes votaron a favor de la empresa. Y uno de los jueces, de los ministros de corte, votaron a favor de ellos. Y los otros dos votaron a favor de ellos. Y perdí. No siempre se gana. No. Además, como abogado te lo puedo decir. A mí, en general, me da bien. En los juicios me da bien. Pero eso, excepcionalmente, uno pierde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!